Buenos días queridos amigos, buenos días queridos amigos, espero que estén bien. Amigos, una técnica muy sencilla, muy práctica que yo utilizo para hacer deporte y no darme cuenta es llamar a alguien de confianza, a alguien que le guste hablar de equis temas y mientras hago ejercicio, pues así mira, lentito, pues voy hablando y hago ejercicio y mi cuenta me doy. Esto me ayuda mucho a mí, a caminar y mi cuenta me doy, ya que, pues al estar hablando de un tema que me interese, ya sea de marketing, ya sea de motivación, ya sea de finanzas, comidas, etc., pues mi cerebro no se centra, o sea, no se, no nota el esfuerzo que estoy haciendo para hacer ejercicio y esto me ayuda bastante. Por ejemplo, hace poco, ahora, justamente ahora, estuve hablando con Porto Plata TV, es un canal de YouTube, un amigo del canal de YouTube y estuvimos hablando como para 10 minutos. Y en esos 10 minutos yo avanté muchísimo. Hablamos de temas interesantes, como el tema de lo importante que es seguir, darle seguimiento a lo que uno está haciendo, meterle mucha caña, mucha motivación. Y señores, esto me ayuda bastante a mí, a yo estar por aquí, miren. Y así es, mis campeones. Hay que usar cualquier herramienta que nos funcione, sí que nos funcione, para nosotros lograr lo que queramos. Por ejemplo, yo antes, hace ejercicio, campeones, era una tarea muy difícil para mí, porque me aburría. Pero una vez que descubrí esta técnica y llamaba a mí, ¿qué herramienta tú quieres o aprecias? Pues es mucho más fácil, mucho más sencillo de llevar a cabo esta actividad. Y así es, mis campeones. Así que, esa tarea que yo utilizo. También suelo poner música, escuchar música, ya sea de motivación, merengue, salsa, lo que sea, que me traigan recuerdos, recuerdos bonitos. Y esto me ayuda a yo, a hacer mi rutina de ejercicio, y mi cuenta me doy. Ya sé que quizás, ya sabes tú, no, vení, está mal. Tú deberías de, de, centrarte en el ejercicio que estás haciendo, pero, mis queridos amigos, no seamos sinceros, si lo podemos hacer de manera divertida, y a la vez engañando el cerebro, ¿por qué realmente no hacerlo? ¿Por qué realmente no hacerlo? ¿Cuál es la idea? Hacer ejercicio. Y eso es. Otra técnica que yo utilizo más es, caliento un poco antes de salir de casa. Me como una banana, me tomo un vaso de agua, e intento poner por escrito lo que quiero hacer en ese día, con el objetivo de motivarme, y tener una actividad placentera de hacer antes de salir. Porque al hacer esto, tu mente se engaña a sí misma, y eso te ayuda bastante a seguir tu rutina de ejercicio. Una idea muy, muy práctica, muy sencilla. Y así es. Así que nada, chicos, llegamos por aquí, haciendo otra rutina de ejercicio, por este lugar, que usted vea, mire. Gracias. Gracias.